Con mucho cariño para los guasos de mi tierra pues Póngale, póngale picadito Para que suene bonito Nuestros amores nacieron cuando menos lo debía No tenía yo que amarte, pero el corazón porcía Nuestra alfías de aquellos tiempos que hoy se vienen a mi mente ¿Cómo pude yo creer que tu amor sería fiel? A Dios ingrato me voy, no vuelvas que ya no estoy A Dios ingrato me voy, no vuelvas que ya no estoy